Muy buenos días. Como siempre la Palabra de Dios trayéndonos palabras de esperanza, palabras de vida y el día de hoy no es la excepción. Siempre que leemos un texto de la Sagrada Escritura hay que entender aquello que San Agustín nos decía, es una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Así que con esa actitud nosotros deberíamos de escuchar lo que Jesús nos dice, lo que Dios nos está tratando de comunicar, que es una palabra de amor, que como el Evangelio es buena noticia, que hay que escuchar. Y con esa actitud, como alguien que escucha la buena noticia, hay que abrir nuestro corazón y estar expectantes a recibir esa buena noticia que se nos quiere transmitir. El día de hoy es buena noticia. Aunque pareciese que está cubierta con un celofán un poco, pudiéramos decir, oscuro, un poco quizás no muy claro, pero es un regalo. Y no hay que detenernos en el celofán, sino más bien tratar de ir a lo precioso del regalo. La envoltura no importa, lo que importa es el regalo. Sin embargo, esta envoltura, que parece que es de un color oscuro brilloso, no tiene otra finalidad que captar nuestra atención y tratar de mirar qué es lo que se nos está dando. Leo el Evangelio y directamente escuchemos lo que dice y ya después vamos a tratar de analizar o desmenuzar qué es, cuál es la buena noticia en estas palabras. Dice así. Les añadió otra parábola. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Cuando veis que retoñan, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En medio de tanto discurso, un poco apocalíptico, donde habla de que todo va a ser destruido, encontramos este centro que es el mensaje de la buena esperanza. El cielo y la tierra pasarán, todo va a pasar menos la palabra de Dios. Y aunque los discípulos le preguntan a Jesús en el texto que leíamos hace dos días, le preguntan, maestro, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuándo va a ser destruido el templo de Jerusalén? ¿Cuándo habrá guerras? ¿Cuándo habrá hambre? ¿Cuándo vendrá el Hijo del Mundo, el Hijo de Dios a juzgar? ¿Cuándo será el fin del mundo? Pero Jesús, como buen maestro, no nos da una fecha, no nos dice cuándo, nos dice más bien cómo. Y esto es importante, porque la materia, el cómo va a suceder esto, es lo que hace que nosotros estemos preparados. Imagina a un maestro, un buen maestro que está dando la clase, si les dice a los alumnos qué es lo que va a venir en el examen, pues estudien el capítulo 1, el capítulo 6 y el capítulo 23 del libro. Pues los alumnos ya saben cuál es la materia, qué es lo que va a venir en el examen. El examen, la fecha, es un examen sorpresa, pero ya sabes qué es lo que viene. En cambio, un maestro que te diga, el examen está a fecha, y todo el mundo se va a quedar, ok, pero ¿qué es lo que viene en el examen? Ustedes me preguntaron la fecha, no me preguntaron qué es lo que viene. Parece que los discípulos son muy buenos en hacer preguntas equivocadas. Continuamente le preguntan cosas equivocadas a Jesús, pero Jesús, como buen maestro, sabe dar la respuesta correcta. Jesús no nos dice cuándo, pero sí nos dice cómo. Y ese cómo van a suceder las cosas, es para que nosotros estemos atentos. Así como cuando la flor, el árbol está empezando a florecer, tú sabes que el verano ya viene. Jesús no nos está diciendo cuándo. Nos dice observan las cosas y fíjense cómo florecen. Entonces viene el tiempo. Entonces será el tiempo. Entonces sabremos que el reino de Dios está cerca. Pero qué forma de anunciar esto, con persecuciones, con calamidades, porque es el contexto de este evangelio, de este texto. Todo eso, si tú lo ves en la sintonía del evangelio, en la sintonía de la vida, no son malas noticias. Al contrario, lo que quiere es que nosotros despertemos. Lo que quiere es que nos quitemos las cosas que no nos pertenecen. Cuando tú vas caminando y se te va pegando el polvo en los zapatos, la mejor forma, no sé si tú habrás visto que cuando pasas por lodo, una vez que ya estás en terreno firme, ¿qué es lo que haces para quitarte la tierra? Le das un golpe al zapato, ¿por qué? Porque sacudiéndoles es como si caen las cosas. A veces nuestra vida nos vamos acostumbrando a cosas cómodas. Nos vamos acostumbrando a pensar que esto lo es todo. Nos vamos acostumbrando a creer en las seguridades de que ayer desperté, ayer me dormí, hoy desperté. Seguramente hoy voy a dormir. Ten cuidado, no siempre es así. Y los momentos difíciles, aparentemente, entre comillas, esos momentos de turbulencia, esos momentos de dolor, esos momentos de angustia, tienen como finalidad el que nos despertemos y que nos demos cuenta de hay que vivir cada día. Hay que vivir con intensidad. Hay que saber que ya las cosas están floreciendo, que las flores están, que los árboles están floreciendo. Entonces ya se acerca el tiempo. Ya es el tiempo. Hay que saber que cada día que yo me despierto, me estoy acercando más a ese día en donde ya no me voy a despertar. Es lo más natural. Los momentos de tribulación es para que nos despertemos y nos demos cuenta que es lo más importante. Lo más importante no es la seguridad de tu carro, sino saber a dónde vas en tu vida. Lo más importante no es tener una casa, sino más bien tener un hogar, tener en tu corazón relaciones profundas de amistad. Eso es lo más importante. Y a veces las cosas de fuera, cuando se empiezan a caer, tienen como finalidad el que nos despertemos. Jesús dice muchas veces, sepan que el reino de Dios está cerca. ¿En dónde está? Al alcance de tu mano. Solamente vive. Tómalo. Sacúdete. Despierta. Date cuenta en dónde estás y cómo debemos de vivir. Las cosas, los problemas de la vida que podemos tener, tienen esta finalidad. El que nos demos cuenta que la paz no está afuera, sino adentro. Las situaciones difíciles de cada día tienen como finalidad el que nos demos cuenta que la seguridad no la vamos a ver afuera, sino adentro. Mira, San Pablo, y ese texto hay que escucharlo como música de fondo cuando leamos estas partes del Evangelio. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿El hambre, la persecución, la espada, el dolor, la traición, la muerte? Nada de esto nos puede separar del amor que Cristo nos tiene. Entonces, tomemos el amor que Cristo nos tiene y enfrentemos todo lo que viene. Porque de una manera muy clara, del dolor es de donde se saca lo mejor. Una persona que nunca ha sufrido, es muy difícil que pueda tener misericordia. Una persona que nunca ha sufrido la traición, es muy posible que ella cometa muchas traiciones. Pero en el dolor de la vida es donde nos hace sacar a nosotros lo mejor. Y eso es lo que debemos de buscar, lo mejor. No quedarnos con una tranquilidad exterior, sino más bien saber que debemos de dar lo mejor. Y es eso lo que nosotros debemos de mirar, nunca quedarnos en el exterior. No le tengas miedo a la dificultad, no le tengas miedo a cómo es la vida, sino tenle miedo a no vivirla. A no vivir la dificultad, a no vivir el dolor, a no vivir las traiciones. Porque si no vives eso, puedes caer en el error de creer que la seguridad está afuera y no adentro. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos acompaña, el Dios que continuamente nos da buenas noticias. Y la buena noticia que nos da es que el reino, su reino está aquí, muy cerca de nosotros. Él nunca nos abandona, Él nos acompaña. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí una vez que una persona estaba entrando en el mar. Había muchas tormentas, muchas dificultades. Las olas eran muy grandes, el viento soplaba muy fuerte. Y aquella persona le alza la voz a Dios y le dice, Señor, ¿por qué me estás metiendo en tanta tormenta, en tantas mareas, en tantos vientos? ¿Por qué las olas se levantan tan fuerte contra mí? Y escucha la voz de Dios que le dice, estoy llevando mar adentro, donde hay tormentas, porque tus enemigos no saben nadar. Quedémonos con eso. Si tú estás entrando a muchos problemas, a muchas dificultades, sabe, ten muy claro, ten en cuenta que tus enemigos, tus verdaderos enemigos no saben nadar. Y en esa tormenta tú saldrás victorioso si logras quitarte todas las distracciones y enfocarte en el único que nos ama, en el único que nos da la paz, en el único que nos da la seguridad de estar en el reino. Que tengas un excelente día.